Corres hacia el mar, no entiendes las corrientes, pero eso te da igual, porque tu piel creció valiente y ahora sabes cómo está. Entre una bola ardiente y un trágico final, ¿será que no fue tan trágico al final? Todo volvía a empezar y se quedaba aquí, todo volvía a empezar. Y ahora miras hacia atrás, las camas están calientes y la pena en su lugar. Enfrente y a lo lejos debes descansar, están todo, todo lo que fluye porque la idea es inmortal. ¿Será que no fue tan trágico al final? Todo volvía a empezar y se quedaba aquí, todo volvía a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!